Hola, ¿qué tal estáis? Pues nada, de nuevo por aquí, que me iba a poner a hacer la comida del mediodía y me he puesto con bastante tiempo porque voy a hacer una tenera en cocción lenta y digo pues, lo voy a grabar para que lo veáis, pero lo hago a mi manera, como ya sabéis, yo siempre hago la receta guiada, pero voy haciéndole los cambios y luego lo pongo en la receta para que no os liéis, ¿vale? Porque yo ya lo digo y lo repito, yo siempre cocino a gusto de mi familia. La máquina te dice y te guía, pero yo tengo que darle mi toque personal para que a mi gente le guste la comida que cocino en termomil. Así es que os digo ingredientes y empezamos. Ponemos lo primero 20 de aceite de oliva. la cebolla. Ahí van los ajos también, ¿vale? Ponemos la talpadera antes de salpicaduras que la tengo puesta. Le doy a hecho. Y ya hacemos el programa 12 minutos a máxima potencia en alta temperatura para freírla. He echado la cebolla y ahora le voy a poner las zanahorias. A ver, ahora las vamos a pochar también con la cebolla. Ahora ponemos otros 12 minutos, lo mismo con el antizalpicaduras, ¿lo veis? Y esperamos otros 12 minutos. ¿Veis? Ya tenemos el sofrito, digamos, hecho. Voy a poner ahora, como yo no quiero ver esto, esto, el que le guste ver la verdura, lo puede dejar tal cual y poner ahora la carne. Yo lo que voy a hacer es triturarlo y le pongo la carne. Me dice que lo retira a un bol para ahora sofreír la carne, pero yo lo que hago es darle a la cacita, lo guardo ahí, y ahora voy a triturar mis verduras para no verlas. Las trituro por las popas de velocidad 5 a unos segundos. Y ahora ya le bajo los restos que me hayan quedado en las paredes, ¿lo veis? Pongo mi carne, que la vamos a sofreír. Ahí, le pongo sal y pimienta. Esperad que le quite el tapón, porque si no le quito el tapón, ni sal ni pimienta, ¿ves? Pongo un poquito de pimienta, sal y pimienta, ¿lo veis? Ahora nos dice que pongamos la tenera, que yo ya la he puesto. Ponemos la rejilla, que también la voy a poner. Bueno. Hecho. Y ahora 8 minutos en máxima potencia. Digamos, a temperatura, en alta temperatura. ¿Qué pinta tan buena tiene? Pues ahora nos dice que le pongamos el vino de Jerez. Le damos a siguiente. Nos dice que sin poner cubilete, lo tengamos 3 minutos. Aroma en velocidad cuchara. Evaporar, ha terminado de evaporar el vino, y ahora nos dice que pongamos las zanahorias, que nosotros ya las tenemos dentro y picadas, porque a mí me gusta meterlas dentro. Le damos a siguiente, y nos dice que le pongamos 200 de caldo de carne. Le voy a poner agua y un poquito de más sal, porque no tengo caldo de carne. Y lo que le voy a poner adicional es estos champiñones que yo tenía ahí, y se los voy a poner, ¿ves? Le voy a meter esos champiñones. Y la poquita de sal. Yo me gusta ponerle poca, porque como le he puesto a la carne, y luego ya tendré tiempo de verificar. Le vamos a dar a siguiente. Le damos a siguiente. Y ya nos dice, ¿ves? Lo que vamos a programarlo. Dos horas y media a los 28 grados en cocción lenta. Terminado el tiempo, nos dice que pesemos en un bol 20 de maicena, 30 de agua, y lo disolvemos en un, en un, en el vaso. Lo tengo aquí pesado, lo he disuelto. Y ahora nos dice que lo pongamos en el vaso. Lo tenemos. Lo echamos para que no espese la salsa. Lo he programado. 5 minutos, 100 grados, giro inverso. Velocidad a cuchara. Ya han terminado los 5 minutos, y ahora ya vamos a, a ver cómo ha quedado. Para que la veáis. Ha quedado estupendo. Yo en la receta ponía que le pusiera mostaza y mermelada, que yo no le he puesto. ¿Veis cómo ha quedado? Lo voy a poner en la fuente. Ahí, para que lo veáis. Es que no sé servir con la izquierda, tengo que hacer con la derecha. ¿Veis? Ya está aquí toda. Ahí. Y nada, el olor es como no os llega, pero huele, que alimenta. Buenísima, que la hagáis. Que espero que os guste, porque como todo lo que hago, ya sabéis que lo hago a mi manera. Y nada, que muchísimas, muchísimas gracias por seguirme, y nos vemos pronto. Hasta luego. Un beso. Adiós. Voy a cortar. Ja, ja.